Uno la verdad que siempre pone lo mejor y siempre nos exigimos un poquito para conformar en una palabra al cliente, para cumplirle y para que esté todo bien, a pesar de que es una época un poquito complicada porque estamos en el cambio, en acomodar, en que recibimos, o a veces la gente está un poquito apurada y estamos esperando que lleguen ciertos plantines, ciertas plantas, arbustos, rosas, para las rosas también falta poco, pero bueno, ya a medida que van llegando las plantas y todos los árboles y todo, uno va comunicando y le vamos contando a la gente lo que se está incorporando. Siempre nos estamos comunicando y bueno, saben que por el WhatsApp siempre me preguntan y no hay problema. En esta época del otoño, ¿qué se puede plantar en cuanto a lo que son flores? Bueno, es la época que más hay, más opciones hay, más colorido hay, porque el plantín tiene mucha floración, tenemos petuñas, conejitos, coquetas, pensamientos, violitas, violas, todo en plantín más bien del 10. Nácar, que va a la media sombra, la alegría que va a media sombra. Sí, ahora no estoy cerca de los plantines, pero bueno, hay mucha clavelina. Veíamos muchas lavandas también. También, la lavanda es todo el año. Todo el año. Y hay envases más chicos, envases más grandes. Siempre hay muchas opciones para los espacios, para los bolsillos, o sea, a veces con tiempo, para poner en canteros o en maceta. Siempre podemos plantar, que le hagamos los cuidados, podemos cuidar cualquier tipo de planta, podemos tener en nuestras casas. Para tener dentro del hogar, porque muchas veces pensamos en el jardín, en espacios al aire libre. ¿Qué plantas podemos elegir? Y dentro del hogar, o sea, como begonias, lilium, no es cierto, eso con flor, que lilium es de bulbo, galería. Después con flor de bulbo, para lugares fríos, es la violeta de los Alpes. Pero al interior tenemos potus, difambachias, aglaonemas, todo lo que sea, aspleium, que son los nidos de aves, las crasas, las suculentas, que ahora se usa mucho inclusive para lugares pequeños, hasta en los baños, que hay luz, o algún helechito, hay mucha variedad. Hablaste de las suculentas, estas suculentas que están de moda y que tienen una particularidad en cuanto a cómo se prepara la tierra, cómo las regamos, tienen un tratamiento especial las suculentas. Sí, a pesar de que, o sea, una vez que le encontramos el lugar justo, el riego justo, son mucho más fáciles que cualquier otra plantita, porque las podemos tener al interior, le damos luz, pueden estar un tiempo que no tengan luz tan directa, tenemos que cuidarla un poquito, obvio, de las heladas. Entonces, para galerías, para patios de luz y para interior también. Y a veces también jugamos mucho con las macetas, porque hay mucha variedad. Entonces, macetas más chiquitas, más grandes para regalar. Hay infinidad, o sea, de cambios y la suculenta también va tomando color. Hay muchas que son bien gorditas y se ponen más rojizas, otras más gordó. Tenemos algunas que cuelgan, otras que son más armaditas y no son tan difíciles de reproducir. Por eso se inclinan mucho también los jóvenes y la gente grande que a lo mejor no tiene tanto tiempo o su, no es cierto, su físico para estar cuidando plantas. Entonces, las suculentas las están llevando mucho más que en otra época iba por el lado del cactus. En cambio, ahora más se incorporó la suculenta. Y otra de las opciones que la gente elige mucho, más allá de las flores, las plantas, son los adornos para el jardín. Atrás tuyo encontramos una gran variedad de lo que son estas estatuas para decorar el jardín y es una gran opción. Sí, sí. Todo lo que sea de resina, los budas, toda la onda de monjes y budas, elefantes, todos tienen su significado y a veces no los llevan tampoco tanto por el significado sino porque les gustan las estatuillas. A veces para mesas, lugares pequeños adentro, algunos con luz, con piedras de sal y otros directamente cerca de las piletas, lugares de relax, rinconcitos que quieren adornar con piedras, con distintas plantas, con el sonido de agua. Se está utilizando mucho y siempre vamos incorporando. O sea, tenemos proveedores que ni bien ahí aparecen modelos nuevos, nos traen y bueno, vamos incorporando así. También cambiamos un poquito y la gente a eso le gusta. Bueno, hablamos de festejos porque el mes pasado, el día 13, se cumplió un nuevo aniversario de estar aquí en esta locación, de aquel proyecto que empezó con un proyecto familiar y se transformó en esta inmensidad, podemos decir, donde hay más allá de productos, de plantas, hay una cuestión familiar y un amor a lo que ustedes hacen. Sí, sí, la verdad que es más nuestra casa esta que la casa donde vivimos, que comemos y dormimos del otro lado, ¿no es cierto? Porque es estar todo el día, por lo menos yo estoy, sí, prácticamente todo el día. Rubén por ahí se dedica un poco más a viajar o mantenimiento, pero también, bueno, la atención, por supuesto, y bueno, con Silvana, que es nuestra colaboradora de siempre. Y bueno, el 13 de abril hizo 10 años que nos mudamos. Parece mentira, parece mentira porque hubo muchos cambios en todo, en ir acomodando, arreglando, la familia que se agrandó. Entonces siempre estuvimos entretenidos y bueno, festejo por un lado, por el otro, reuniones y bueno, el acompañamiento, por supuesto, de todos los clientes y gente que bueno, se fue sumando y que uno ya lo toma como de familia, porque nos conocemos, nos contamos nuestras vidas, nuestros acontecimientos y eso es muy lindo porque eso es lo que te gratifica y vos vas ampliando un poquito todos estos grupos, así que siempre que nos apoyan. Bueno, felicitaciones por supuesto y le recordamos a la gente los horarios de atención de Jardín La Rural. Bueno, estamos todos los días de lunes a sábado, de 8 a 12 y de 3 y media, que dentro de un tiempito vamos a abrir a las 3 porque ya a las 7 es un poco oscuro, así que entonces podemos ir viendo entre 6 y media a 7 para cerrar. Y los domingos de 8 y media a 12, o sea, dejamos los domingos a la tarde de atender a pesar de que nos piden mucho y bueno, pero es como que tomamos nuestros tiempos también y esto lleva mucho mantenimiento, que a veces también nos desenchufamos un poco de la atención y nos dedicamos a mantener. Si hay que mover muchas cosas, por ahí no se puede hacer cuando el vivero está abierto. Entonces tenemos que tener esos espacios para ir acomodando y siempre ir mejorando un poquito. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes que están siempre y a toda la gente que siempre nos acompaña.